Antes de salir al aire, antes de salir en vivo, nosotros como que estábamos en camerino y la verdad es que veíamos a una Yesli que no es la Yesli de siempre. La Yesli como que está un poco molesta, reprochada, no está muy contenta con el equipo y dice que para ella, para ella, lo que se ha hecho esta noche con el reto cartoon, la verdad es que no la llena. Y para ella no ha sido suficiente esto. Lady Yesli, es verdad. Yo escuchaba por un lado o por el otro que ha quedado corta la expectativa que tenían tal vez para este reto, pero también hay que ser claros. Es la primera vez que la mayoría del equipo ha hecho un reto de estos. Yesli. Buenas noches. La verdad es que sí estoy súper enojada, por así decirlo, porque se están jugando puntos. Esta noche del reto cartoon tiene que ver muchísimo con las personas que ganan, van a ganar un punto y quienes pierden van a tener un punto negativo. Entonces eso sí cuenta mucho porque el equipo F lo que más quiere ahora es quitarnos nuestros puestos y a mí al menos sí me interesa mantener mi puesto y seguir con mi puesto en el equipo azul. Cuando producción hizo la primera noche del reto cartoon y nos puso a hacer de boba esponja, todos los azules nos pusimos de acuerdo, conversamos y llegamos aquí, hicimos una presentación excelente. Las imágenes las pueden ver cuando ustedes deseen. Cuando nos tocó la segunda noche del reto cartoon, que también nos pusieron el reto, todos los azules nos pusimos de acuerdo, gastamos nuestro propio dinero y no nos importó. Hicimos hasta una coreografía por tratar de hacer quedar bien a nuestro equipo, para que la gente se sienta bien con nuestro equipo y para que producción, la gente, y nosotros como representantes del equipo azul de hacer un buen trabajo, hicimos coreografía, invertimos dinero y ganamos esa noche. Ahora son por puntos para no poder perder nuestro puesto y la verdad es que nadie dijo nada, yo escribí a las 2 de la tarde, nadie respondía, respondieron después de un buen tiempo y ahí están, yo, Arnold y sus amigos, yo no veo a nadie que se parece. Nadie, o sea, la verdad es que todos los chicos han hecho un buen trabajo, el equipo naranja, felicidades, se han esforzado, pero el equipo azul me da vergüenza, pues si no tenemos nada. Pero ¿sabe qué? Lady Jessy, al parecer no solamente usted está opinando eso, porque un ex azul, en una fuerte declaración en la mazmorra, comentó que su ex equipo ya no era lo mismo que cada uno lanzaba para su lado. Bueno, vamos a ver. Cuando yo estaba en el equipo azul, te lo juro que éramos tan unidos, o sea, nunca pensé que cuando me cambié naranja sentiría tantos rechazos, tantos comentarios malos. ¿De tu propio equipo? De mi propio equipo. Bueno, ahí tenemos a Fercho y ha sido muy claro. Creo que tú compartes justamente ese pensamiento, pero yo quiero escuchar, ¿tienes algo más que decir? No, yo sí quiero dejar súper claro. Fercho puede pensar que nosotros no somos unidos. El equipo azul siempre se ha caracterizado por ser unido. La diferencia es que ahora, en el reto cartoon, a los nuevos no les importó esta noche, que es muy diferente. Cuando nosotros jugamos, Pollito siempre está pendiente, nosotros como viejos, por así decirlo, también siempre estamos chicos, vamos, si se puede, esto, lo otro, en los juegos. Entonces sí somos unidos. Además Fercho ya es naranja, ya no tienen por qué decir si somos o no, porque ya no está con nosotros. Entonces, sí somos unidos, hay la mayoría nuevos. En esta ocasión, obviamente, yo estoy de la temporada anterior, Yuribet no está, Lucho pasó por una operación, tampoco está, Pollito no ha podido venir. Entonces, es eso, que no les importó, simplemente no les importó. O sea, ¿tú crees que no les importó a los nuevos? Y yo, 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 antes de escuchar a Fercho, yo quiero ir a los nuevos, porque la verdad, creo que uno, cuando es la primera vez que hace algo, trata de hacerlo mejor. Y por mi parte, creo que han hecho lo que ustedes creían que estaba bien. O sea, con respecto a lo de Jessly, no me parece nada, nada bien lo que está diciendo. Ella no tiene ni idea de lo que han pasado cada uno de ellos. Ella no recuerda que son nuevos, ella no recuerda que están haciendo un esfuerzo. Yo no creo que cuando tú fuiste nueva, todo te salió a la perfección. Yo creo que tú, como antigua, debiste haber preocupado llegar temprano, como antigua del equipo azul. Chicos, ¿saben qué? Está todo bien. Una Yulay C. Coca, una Case Muñoz, que no es nuestro equipo, estaba atrás de nosotros. Chicos, miren, le falta esto, porque les van a preguntar esto. Somos nuevos, no lo sabemos, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Tú simplemente llegaste tarde a la reunión, te sentaste y nos miraste así. Eso no hace a alguien que le importe a tu equipo, porque si a ti ves que algo está mal, oye, arréglate, ponte bien esto. Simplemente te preocupaste por ti y ahora, en frente de todo el mundo, dices que nosotros no nos preocupamos, estás mal. O sea, entonces, lo que está diciendo es que usted habla de trabajar en equipo, pero no está trabajando en equipo. Mira, una cosa sí hay que dejar súper, súper claro, y Pollito nos dejó claro cuando inició la séptima temporada. Ustedes, como nuevos, si necesitan algo, obviamente los podemos ayudar. Yo escribí, ya que nadie dijo nada. Yo cuando tenía que hacer el reto cartoon y me tocó hacer de arenita, yo era nueva, yo nunca había hecho el reto cartoon. Y yo no esperé que ningún viejo venga y me diga, Yesli, ¿qué necesitas? Vamos a hacer esto. No, yo me encargué de hacer mi traje, yo me encargué de estar en taller, aquí en combate, aquí en RTS. Yo estuve toda la tarde produciéndome porque yo quería hacer un buen trabajo. Tú no tienes que esperar que yo vaya a buscarle. Sí, les puedo ayudar con todo el gusto del mundo, pero nadie se acercó a pedirme ayuda. Yo no puedo... Ok, yo le voy a preguntar una cosa, y antes de darle ya paso a Fercho, y esto sí quiero ser súper, súper conciso. ¿Qué diferencia, y eso quiero ser súper claro, ¿qué diferencia este traje de este traje o ese traje? Porque, o sea, claro, el nivel de producción es totalmente diferente porque los chicos tienen tal vez personajes de ficción, otros son también personajes... Entonces, eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué crees que tú sí te esforzaste y que ellos no? Me lo vas a responder en un momento en este retocante.